... Dentro de las actividades de la Secretaría de Educación, en conjunto con el Consejo Universitario de Rafaela, se armó para este año, 2016, la Expo Carrera en el Complejo Cultural del Viejo Mercado. Una propuesta que es muy interesante, donde han participado todas las casas de estudio que tienen cursada local en la ciudad. Así que estamos muy contentos por la gran afluencia de chicos de escuelas secundarias y también por el compromiso de las universidades en las composiciones de sus stands y la energía con la que han trabajado también para que los chicos puedan conocer cuáles son las carreras que pueden seguir estudiando y que pueden delinear indudablemente su futuro. Estamos muy contentos porque esta es una forma de abrir las posibilidades para nuestros chicos, para los chicos de la Universidad.